Nunca sabré por qué te fuiste y eso me hirió tan profundamente que no puedo más ya resistir así esta soledad y es mejor que vuelvas a mí, vuelvas a mí. Y tan solo estoy porque no respondes y no te apiadas ya de mi tristeza. Me parece que tu amor no fue real, pero yo igual te ruego que vuelvas a mí, vuelvas a mí. Pero yo igual te ruego que vuelvas a mí, vuelvas a mí. Y tan solo estoy porque no respondes ya, pues no te apiadas ya de mi tristeza. Me parece que tu amor no fue real, pero yo igual te ruego que vuelvas a mí, vuelvas a mí. Gracias. 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 Gracias.